Hola, ¿cómo les va? Qué bueno que están en otro debate más de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Los que vieron la transmisión anterior se habrán dado cuenta que se transmitió un debate entre Gustavo Bueno e Ignacio Sotelo con motivo de la publicación del libro del primero de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda. En esta ocasión pues vamos a transmitir el segundo debate que tuvo lugar también hace más o menos cuatro años con motivo de este libro. En esta ocasión vamos a escuchar, vamos a ver a Gustavo Bueno debatiendo en esta ocasión con Santiago Carrillo sobre los contenidos del libro, polémicos sin duda, desde un punto de vista ya político. Quienes no vieron el programa, pues como este es un canal por internet, pues pueden mirarlo en el histórico de Plaza de Armas. Así que bueno, pues con esta introducción yo los dejo, los dejo ahora con Santiago Carrillo y Gustavo Bueno, que también son presentados por Fernando Sánchez Dragó en una transmisión especial para Plaza de Armas y para Capital 21. Buenas noches, última entrega del serial de negro sobre blanco dedicado a la crisis de la izquierda y último capítulo de este programa antes de que el telón del verano lo escamotee hasta septiembre. La semana pasada, seguro que lo recuerdan nuestros leales, hablaban aquí mismo Ignacio Sotelo y Gustavo Bueno acerca de las tesis sostenidas y de las opiniones contundentes homenaje mío a Nabokov, vertidas por el segundo de los dos contertulios citados en este libro, muy reciente, que se titula El mito de la izquierda y que lleva el sello de ediciones B, pero lo hacían enfocando el problema desde un punto de vista exclusivamente filosófico, genérico, casi abstracto. Hoy vamos a seguir hablando de ese libro con su autor, con Gustavo Bueno, y con otro adversario, Santiago Carrillo, pero el enfoque será exclusivamente político, práctico, pragmático, actual, cotidiano, cercano a ras de tierra. Agradezco a mis dos invitados, entre los dos suman casi 170 años su presencia aquí y les recuerdo que el último libro escrito por el casi nonagenario Santiago Carrillo es este, La memoria, mucha memoria evidentemente, en Retazos, publicado por Plaza Janés. Segundo libro de memorias, ¿no, Santiago? O quizá tercero, porque en 1999 publicaste La segunda república, Recuerdos y Reflexiones, y hubo otro libro anterior. Tercero, sí, más bien tercero. Bueno, ¿qué abarca, cómo se estructura esta segunda andanada de Recuerdos, andanada, por cierto, de babor, no de estribor? Bueno, ese libro, fundamentalmente, es una crítica de la izquierda, de la situación de la izquierda en España, fundamentalmente, pero también de una manera general, y al mismo tiempo termina con una crítica de la política imperialista de los Estados Unidos. En la introducción de este libro, dice Santiago, por fortuna o por desgracia, pertenezco a una generación que nació convencida de que tenía que cambiar el mundo y hacer una gran revolución. En mi juventud, en la tuya, éramos millones los que en toda la faz de la Tierra pensábamos así y los que comprometimos la vida en ello, siguiendo el ejemplo de generaciones anteriores que habían iniciado el camino. Bueno, aceptábamos ese papel como el tributo necesario al logro de un mundo mejor. Al final, no supimos o no pudimos cambiar el mundo. Lo que yo te pregunto al respecto, Santiago, es, ¿no parece más lógico para cambiar el mundo empezar cambiando a los individuos, de uno en uno? Lo otro parece como si fuera empezar la casa por el tejado, ¿no? Probablemente, pero en esa época ya había habido, ya había habido todo un periodo en el que se había intentado cambiar a los individuos y los individuos habían cambiado. Ya se había producido la revolución rusa, ya había la lucha contra el fascismo en Europa, había habido un cambio en los individuos y había habido todo un trabajo teórico anterior de una serie de filósofos y de hombres de pensamiento que habían contribuido a cambiar la mentalidad de mi generación, por ejemplo. Tú lo has anticipado ya hace un momento, no puedes ocultar, lo dices al final de esa introducción, que vives tus últimos años angustiados. Estamos amenazados por una tercera guerra mundial, el capitalismo de la globalización es todavía más irracional y opresivo que antes, con Bush ha llegado al poder la ultraderecha norteamericana, etc. Bueno, es un poco curioso que seas tan crítico respecto a esa guerra, cuando al fin y al cabo tú durante muchísimos años militaste en el Partido Comunista y el concepto de guerra, de guerra fría y de amenaza de guerra caliente fue atizado desde la Unión Soviética y desde los Estados Unidos. Hombre, fue atizado, a mi juicio, fundamentalmente desde los Estados Unidos con el apoyo de otros estados occidentales. Es curioso que cuando ha dejado de existir la Unión Soviética, para la que yo he sido crítico en muchas cosas, se ha dejado de hablar de desarme, de desarme nuclear, de desarme en general, y ha comenzado a establecerse el criterio, la opinión, de que una tercera guerra mundial es posible. Mientras existió la Unión Soviética, predominó la idea de que en la época del arma nuclear, una guerra mundial sería imposible. Sí, Rusia, no. Y esa idea era una idea que sostenía la Unión Soviética, fundamentalmente, que provocó divisiones en el propio campo comunista, porque, por otro lado, Mao Zedong pensaba que la guerra tercera era inevitable. De modo que, en realidad, estamos en un periodo en que, aunque la caída del sistema soviético se explique históricamente, y se justifique, y ese régimen no haya dado lo que se esperaba de él, lo cierto, lo cierto es que hemos retrocedido, y que estamos en un momento en que la idea de la guerra, no de la guerra fría, de la guerra caliente, está siendo admitida, incluso con la intervención de armas atómicas. Santiago, tu libro inmediatamente anterior a este se titulaba ¿Ha muerto el comunismo? Le devuelvo la pregunta. ¿Ha muerto el comunismo? Yo creo que lo que representaba esencialmente el comunismo no ha muerto, no ha muerto, está ahí, está en un estado, en un estado verdaderamente lamentable, pero el sueño, el sueño de siglos, deseando el fin de las clases opresoras y las clases oprimidas, deseando una sociedad igualitaria, ese sueño sigue vivo y ese sueño va a resurgir, y a mi juicio va a ser el elemento esencial constituyente de lo que podría ser, en un futuro quizá no lejano, una nueva izquierda. Gustavo, ¿ha muerto el comunismo en particular y ha muerto la izquierda en general? Es decir, ¿tiene viabilidad histórica o ya no? Bueno, es el comunismo, yo vuelvo a mi planteamiento, el comunismo como idea abstracta, pues es muy anterior a la Unión Soviética, naturalmente. El comunismo está ya expresado en algunas escuelas estoicas, Cleómenes de Esparta, en Platón, un comunismo muy subgéneris, el cristianismo, es decir, el comunismo como idea general, ahora, como idea política, yo creo que el comunismo va vinculado al Estado, por lo menos es la tesis central de Marx, ¿verdad?, frente a Bakunin. El comunismo va, el comunismo histórico, quiero decir, el comunismo realmente definido, realmente existente, la famosa fórmula de Stiglop, ¿no? Pues el comunismo va vinculado al Estado, porque si no es un comunismo, pues más bien de deseos, de ilusiones, pero que no tiene entidad política, es decir, es un comunismo, es una izquierda indefinida, el comunismo general es una izquierda indefinida. Para que se defina el comunismo como entidad política, la cuarta generación de las que yo expongo, necesariamente implica, pues, el control de un Estado, un Estado continental tipo la Rusia de los Zares, ¿no? Y entonces, si se quita el Estado, entonces se podrá hablar efectivamente de ese ideal comunista, pero que no tiene posibilidades prácticas de llevarse a cabo. Y en este caso concreto, y abundando también en el objetivismo más radical, ¿verdad?, pues China, efectivamente, Mao Zedong, pero también Dian Xiaoping, y todos los sucesores siguen estallando bombas atómicas. Y siguen... Es decir, que China está, naturalmente, a pesar de los pesares, sigue, pues, considerándose, naturalmente, la heredera de Mao, a pesar del giro de Timón, ¿verdad?, de Dian Xiaoping, siguen considerándose como el imperio del centro. Es decir, sobre todo, para mí el dato fundamental es la política espacial, que está completamente al día, la política especial, que no quiere ser una potencia subordinada a Estados Unidos, y la política atómica, naturalmente, porque hoy día, si una potencia no tiene la bomba atómica, pues no existe como Estado objetivamente. Gustavo, hoy... Santiago, perdón. Yo creo, yo creo que el comunismo, efectivamente, ha estado ligado a la existencia del Estado. En la época en que Marx escribió y Engels, era muy difícil imaginar el mundo de hoy, pero el comunismo, con ese nombre, con otro nombre, yo no sé, eso es lo de menos para mí, puede reestructurarse. Sí, por supuesto, claro. Puede reestructurarse y obrar en este mundo mundial. Sí, yo no lo niego eso, yo no lo niego. Yo digo, pero para reestructurarse actualmente, claro, hoy día con la globalización, pues se presenta muchas veces la globalización como uno de los movimientos que colaboran a la extinción del Estado, ¿verdad? Sin embargo, esto es falso, porque si mira el Producto Interior Bruto, lo que, por ejemplo, en los años 50, de Producto Interior Bruto iba al Estado, queda un 10%, ahora es el 60%, 59%. Si se considera el número de estados que hay ahí con los que había en los años 30, de 40 a 50 estados, ahora hay cerca de 200. Quiere decir que la globalización, yo no creo que suponga, de momento, una especie de vaciamiento del Estado, sino que los estados siguen siendo los pilares fundamentales para la propia gobiería, empezando por Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que eso es exacto en relación, sobre todo, con el Estado norteamericano. Pero no cabe duda que los otros estados, muchos estados europeos, han perdido una buena parte de sus facultades, de sus facultades, por la Unión Europea, y que hoy el Estado no tiene la misma significación. Por supuesto. Yo creo que ha habido, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, una transformación del Estado en países como Europa, en regiones como Europa, y que el Estado que se ha desarrollado en Europa en esos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial ya no es el Estado del que hablaba Marx. Ya ha cambiado. Marcus, Marcus habla del Estado de Bienestar como de una forma de transición del capitalismo al socialismo. Pero el Estado de Bienestar, como tú sabes perfectamente, fue una creación de la Unión Soviética, con los precedentes de Bismarck. Es decir, la Unión Soviética ha hecho posible pues jubilaciones, sanidad, educación gratuita, etcétera, etcétera. Es cierto. Después fue el New Deal de Roosevelt, después fue el plan Belverich en Inglaterra, en plena guerra, y después se fue popularizando por todos los países, y yo creo que la clave, la Segunda Guerra, por supuesto, pero sobre todo fue la clave de la caída de la Unión Soviética. Ahí es cuando se reorganizó totalmente, el Estado de Bienestar se extendió, se expandió por todo Occidente de algún modo. Exacto, exacto. La Unión Soviética, y ha habido... Yo he hablado después de la caída con gentes que habían jugado un papel en la Unión Soviética y que decían que la Revolución Rusa fue una gran victoria para los trabajadores de Europa Occidental, mayor que para los rusos. Mayor que para... ¿Por qué? Porque el Estado de Bienestar surgió como respuesta al desafío que representaba la Unión Soviética. La impresión que me ha producido tu libro es, francamente, deprimente. ¿Por qué? Porque tú utilizas incluso argumentos históricos que a mí me chocan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el octubre del 34 comparado con 18 de julio del 36. Tú comparas esas dos cosas como si fueran cosas comparables e iguales. Bueno, bueno, las comparo con relación a un tercero, no en absoluto. Con relación al golpismo contra la República, que es muy distinto. Ya. No los comparo en general. La comparación siempre tiene que ser muy precisa. Pero es que mi juicio de hombre que vivió octubre del 34 muy directamente, incluso responsablemente, a pesar de mi juventud entonces, es totalmente distinto. Es natural. Porque octubre del 34 era un movimiento inspirado en una experiencia europea. Bien. La experiencia europea era que el fascismo Sí, sí. En Italia, en Alemania, había triunfado por vía parlamentaria. Sí, que sí, que sí. Y que no había otra forma de detener al fascismo que la lucha armada. Claro, claro. Sí, sí. Y lo que intentábamos en el año 34 era impedir que en España sucediera lo mismo que había sucedido en Italia. Bien. Es decir, no era un golpe. Eso lo digo yo también. No era un golpe contra la democracia. Ah, bueno, bueno. Eso ya son justificaciones subjetivas. No, no, no. De hecho, fue un acto contra el cual la república reaccionó inmediatamente. No era un golpe. En turquesa y todos los oyentes que tú conoces naturalmente porque los has vivido y que yo no los he vivido porque no tenía edad pero que los he estudiado. Y también tengo que decir en general que el... Es que la historia no es lo mismo. No, hay... Vivirla que estudiarla, Gustavo. Pero muchas veces... A favor del que la estudia. A mí muchas veces me ha ocurrido, muchísimas veces me ha ocurrido, que me han hecho entrevistas sobre la transición o aquellos años donde tú estuviste en Oviedo cuando... Sí. Más tarde, ¿no? Pues... Y me preguntaban cómo había... Incluso me han preguntado cómo te había conocido a ti y cosas de ese tipo. Porque lo que yo decía lo sabía mejor el periodista que yo. Yo estaba contando de actos míos, de actos míos en las cuencas y demás y yo realmente, pues, no me acordaba. Y luego sí, luego matizaba. Yo me acuerdo. Es decir, que muchas veces el historiador sabe más que el que ha vivido la historia. Eso es un tanto en la discusión a tu favor. Porque tú hablas no de lo que has vivido en este caso, sino de lo que he vivido yo. Sí, sí, sí. Bueno, lo que he vivido yo y tengo la memoria muy clara de ese periodo, lo que he vivido yo fue un intento de impedir que por la vía parlamentaria en España un partido fascista como la Jura llegase al poder. Por tanto, estabais poniendo barreras o frenos a la vía parlamentaria. Estábamos... Por tanto... No, estábamos... Estábamos... Por las razones completamente justificadas. Si yo las justifico. No, no, no. Vamos a ver si me entiendes. Si yo no voy contra un cinturón. Estábamos intentando que el fascismo no triunfara por la vía parlamentaria. Primero, había que demostrar que la ceda fue la fascista porque el voto del fascismo nos meteríamos en otro lugar. Es una cosa diferente. De hecho, desde que hay que demostrar ante ti, eso ya... No, bueno, no, no. Partimos... Ante mí, ante la objetividad, no ante mí. Si hay que demostrar que la legalidad republicana... Que la ceda era fascista. La legalidad republicana... Si hacemos otro tipo de discusión... Bueno, eso... Vamos a dejarla... Perdóname un momento. Vamos a ver. Hay mucha gente, Santiago, y tú lo sabes, que considera que la ceda no era un partido fascista, sino un partido demócrata cristiano. Bueno, pero esto es falso. Pero esto... Bueno, falso o no falso, vamos a dejarlo ahí. No, no, pero... Y cuando queráis, cuando queráis, preparamos una discusión y yo traigo los textos de Gil Robles y los textos de los líderes de la ceda en ese periodo y vemos... Y no solo en ese periodo. Sí, sí, muy probable. Hasta en el año... Hasta en el año 66 todavía hay un libro de Gil Robles en el que se defiende en tesis. Sí, pero a mí no me hace falta demostrar eso. Sí, pero Santiago... El argumento mío fundamental es que la revolución de octubre juzgó necesario, imprescindible, acaso con razón, por el temor al que se repitía el caso Adolfus en Austria, pues hacer lo que hizo. Pero esto que hizo iba en contra de toda la legalidad republicana formal. Eso es lo que quiero decir. Y no digo más por cosa. Perdóname. Es que... En ese sentido, también juzgó... El 18 de julio también juzgó... También juzgó desde su punto de vista que lo que se preparaba era una especie de subversión comunista. Bueno, vamos a ver. Perdóname, Santiago. Perdóname. Esta disparidad de criterios en lo relativo a la CEDA, a la revolución de octubre, etcétera, nos permite introducir un argumento de debate que a mí me parece interesante y que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en estos momentos en la escena política española. Me refiero al concepto de memoria histórica. La izquierda hace mucho hincapié en estos momentos en que hay que recuperar la memoria histórica. Tú criticas también en tu libro ese concepto. Incluso hay varios epígrafes. Uno, lo tengo delante, dice la invención por parte de la izquierda del concepto de memoria histórica y otro, memoria histórica común, una idea metafísica. Lo que yo pregunto en definitiva es conveniente o no es conveniente esa memoria histórica o quizá pueda contribuir a abrir la caja de Pandora y a resucitar el espíritu de los dos españoles que parecieron desaparecidos. Yo quería creer en dos palabras lo que digo en el libro porque ha sido muy mal interpretado y allí en Asturias es el curso de decir lo que se ha armado con la memoria histórica. La memoria histórica yo la presento ahí en otros lados de la siguiente manera. El concepto de memoria, porque claro, si no definimos los conceptos y escribiéndose hablar, realmente lo que decía yo con... Memoria es un concepto generalmente psicológico, la memoria está en el cerebro, ¿verdad?, en el cerebro y la memoria afecta a todo aquello que a un individuo le ha sucedido cuando tiene ya uso de razón porque yo no tengo memoria histórica de cuando nací porque me la han contado, yo no sé cuando nací y entonces la memoria histórica empieza pues a partir de los dos años, tres años, cuatro años. El concepto de memoria histórica fue una invención que esto hay que decirlo y perdonar porque no tiene nada de edición es que es así. Memoria histórica fue una invención del canciller Bacon que después pasó con D'Alembert a la enciclatoria francesa y se generalizó. Bacon dividió la ciencia en tres clases, ciencia del entendimiento, decía matemáticas y filosofía, ciencia de la imaginación, poesía, ciencia de la memoria, historia. Eso lo cogió D'Alembert y entonces empezó a hablar de historia como memoria histórica. Pero claro, la memoria histórica es la memoria de alguien que da testimonio, testimonio, porque lo ha vivido él, como hace Santiago Carrillo en este libro y en sus memorias tan fantásticas que yo he sido muchas veces. Eso es memoria histórica, habla de lo que uno ha visto y tal como él lo ve, pero hablar yo, pues qué sé yo, de Narváez, no es tener memoria histórica. Yo puedo estar de acuerdo contigo en eso. Yo puedo estar, a mí no es lo que más me ha extrañado de tu libro, ni mucho menos, porque la memoria histórica en una o dos generaciones desaparece, ¿no? Pero ahora, ahora se ha dado ese nombre, la gente seguramente ha acudido a un concepto fácil, confuso, confuso todo lo que quieras. La memoria es cuestión de entendimiento, no es cuestión de memoria. La historia es cuestión de entendimiento, no es cuestión de memoria. Pero eso tiene hoy un sentido muy concreto y es que durante generaciones, desde la guerra civil, en este país se ha explicado la historia desde un punto de vista de los triunfadores. ¿Pero por qué llamar eso memoria? Bueno, llamémoslo como quieras. El problema para mí no es el nombre. El problema es que el intento de recuperar, de recordar, de hacer que la gente sepa hoy que ha habido otra verdad y que ha habido otras cosas que ignoraba es un movimiento sano que además no tiene ni una voluntad de revancha. Yo niego llamar eso memoria histórica. Bueno, se dirá ese nombre, no es el concepto, es el concepto porque el peligro de esto es lo siguiente, que se cruzan, que se cruzan las memorias históricas con el entendimiento histórico y entre eso es ideológico puramente. Gustavo, el problema es el siguiente, es que tú, filósofo, desde tu altura, quizá no te das cuenta del efecto político que tiene en este momento destruido en el terreno filosófico ese concepto. Sí, me doy cuenta y lo busco. Lo busco porque lo que yo no tolero es que alguien que se llame de izquierda, y no quiero decir nombres, esté utilizando conceptos escudos para engañar a la gente y para meterle matute cuestiones ideológicas que no tienen que ver con la memoria histórica que son cuestiones de actores políticas porque el 90% de la memoria histórica porque eso se conoce directamente no van dirigidos tanto a recuperar la memoria histórica cuanto a atacar al PP, por ejemplo. Por ejemplo, ¿verdad? Bueno, pero es que... Y eso es muy distinto entonces que se hable de las cosas claras, ¿no? Pero escucha... Y cosa que yo no soy del PP ni que conozco creo que es legítimo atacar al PP y otra de las cosas que me ha sorprendido de tu libro, por ejemplo, es lo del Prestige. ¿Claro? No. ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Me ha sorprendido, sí. No, pero ¿qué es lo que te ha sorprendido? Hombre, lo que me ha sorprendido es que en cierto modo pues objetivamente aparezca ahí como una defensa del gobierno el planteamiento filosófico que hace sobre el Prestige. Que claro, lo del Prestige no es una cosa que divida ideológicamente a la izquierda y a la derecha. Sí, pero de hecho la ha dividido. En eso tienes razón. Claro. Pero lo del Prestige es un caso de mala gestión gubernamental. Pero eso no es cuestión de derecha e izquierda, está más allá de esto. Bueno, pero la derecha y la izquierda la derecha y la izquierda también pueden enfrentarse en cuestiones de administración del Estado. Naturalmente, como la derecha entre sí la izquierda entre sí, como se enfrentaron a través de anarquistas y comunistas y socialdemócratas, etc. Pero es un error, es un error pensar que lo que se llama ahora e intento de recuperar la memoria histórica es un ataque al PP. No, digo totalmente, en parte, en parte. Porque eso es identificar al PP con el franquismo. Eso es lo que hace mucha parte de la izquierda. Pero objetivamente lo haces tú también. No, no, yo estoy hablando por boca de la izquierda. Porque de lo que estamos hablando en la izquierda cuando nos referimos a recuperar la memoria histórica es de recuperar la verdad de lo que pasó en el franquismo. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué ahora y no hace 25 años? Pues porque hace 25 años... Después de la transición me refiero, ¿eh? Porque hace 25 años el cambio político tuvo que hacerlo a la izquierda con una parte de los franquistas. Hombre, con una parte esencial. Esencial. Esencial de los franquistas. Claro, claro, claro. Y porque en aquel momento plantear estas cuestiones hubiera provocado el reforzamiento de la unidad entre ultras y reformistas del franquismo. Evidente, evidente. Y políticamente hubiera sido un disparate totalmente evidente. Político un disparate. Pero hoy, para que la gente sepa lo que pasó en el franquismo, cuando ya cuando ya esas cuestiones no tienen y no deberían tener una incidencia, a no ser que el PP se afirme como una continuación del franquismo. Yo no tengo más que ver con el PP. No me extraño que mucha gente asocie, asocie el PP y algunas actitudes del PP al pasado franquista. Y no me extraño porque si ves los apellidos en muchos casos en muchos casos tenemos listas hechas de grandes figuras políticas de partidos políticos del PSOE sobre todo que están lentamente con los apellidos de lo mismo. Exacto, 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 exacto. Pero en fin, pero en fin, no tan característicamente como el PP cuyo presidente fundador es un ministro notable del régimen. Qué extraño es, qué extraño es. Y por ejemplo... Por eso no es cuestión de memoria, sino de entendimiento, es el entendimiento que tiene que cortar, no es la memoria que tiene que cortar. Gustavo, perdona, hoy hay cosas que a un hombre de izquierda como yo y como tú que ha sido siempre nos deberían preocupar. Por ejemplo, la política del gobierno de Aznar ante el tema vasco, una política que tiende a destruir no el terrorismo sino el nacionalismo vasco, es una política que te recuerda... Bueno, bueno, dejemos el tema vasco para después de los anuncios. Hay mucho que hablar también, como sabéis, de la publicidad. Es el tema del nacionalismo. Antes del cierre por vacaciones, seguimos hablando de El mito de la izquierda, Gustavo Bueno, Ediciones B, con su autor y con Santiago Carrillo. El último libro de Santiago Carrillo es este, La memoria en retazos, recuerdos de nuestra historia más reciente, Plaza Janés. Cuando se abatió sobre nosotros el telón de la publicidad estabais empezando a plantear el embrollo vasco. Sí, yo estaba planteando el embrollo vasco y estaba diciendo que la política de identificar terrorismo y nacionalismo era una política que nos llevaba a una dinámica terrible, la dinámica de volver a enfrentar otra vez a los nacionalismos periféricos con el nacionalismo español. Y a mí me parece que esa política es catastrófica, que esa política es una política que responde a la actitud tradicional de la derecha española ante los problemas autonómicos y que es una política contra la que hay que estar porque representa el peligro de una división muy grave, de una ruptura incluso de este país. Gustavo. Bueno, yo esto digo que depende de lo que se entienda por nacionalismo, realmente. Uno es el nacionalismo de ETA, otro es el de Rivatachuna, otro es el del PDV y otro es el del Partido Popular y otro es el del PSOE, el de Maragal, etc. Es decir que el nacionalismo es un concepto completamente ambiguo. El equiparar, como se ha dicho tantas veces, el nacionalismo va a ser condominio. En un español, a mi juicio, es un disparate porque la nación política, otro de los conceptos más oscuros de la izquierda, ¿verdad?, de los conceptos más oscuros, la nación política empieza en la revolución francesa que es el que inventa la nación política. De manera que antes y en España empieza con las Cortes de Cádiz. Antes de las Cortes de Cádiz no había nación española. Era un conjunto de reinos pero existía España pero no nación española. Entonces la idea de nación es una idea, sobre todo en el siglo XIX, de nación política. Lo que se llama nación cuando los vascos reivindican pues la nación vasca o la nación catalana son naciones étnicas, en sentido étnico, lo que los clásicos llamaban las gentes, que no tenían sentido político. Es decir, precisamente la nación, sobre todo en Francia, claro, la nación apareció cuando las gentes, las naciones étnicas, pues fueron refundidas en la nación francesa, por ejemplo. Entonces, la idea de nación, que ahora se entiende el nacionalismo, la nación fraccionaria, que le llamo yo, esto es una idea que aparece, que no tiene nada que ver con el nacionalismo de traducción francesa, de Alemania, etc. La nación fraccionaria empieza a final del siglo XIX por razones puramente secesionistas, no es nacionalismo, es secesionismo, que aparece como bien sabido en España, pues en Galicia, el París Vasco y Cataluña. Y este nacionalismo, pues empieza a ser inmediatamente secesionista, ya de los tiempos de Sabino Arano. Y tiene muchas frutuaciones, muchas cosas, pero de hecho, actualmente, actualmente en nuestros días, para no hacer historia, en nuestros días, el nacionalismo vasco, concretamente el más radical, tiene claramente un sentido, es un nacionalismo secesionista a base de pistolas y de bombas, completamente contra España, yo estoy en el País Vasco y he visto lo que es eso, ¿verdad? Y entonces, aquello es un nacionalismo que va directamente contra España, directamente, los enemigos, y entonces el nacionalismo español, entonces no se puede poner al mismo nivel que el nacionalismo vasco, porque el nacionalismo español es la constitución de Cádiz, es la nación española, la constitución de Cádiz. El nacionalismo español, hoy no es la constitución de Cádiz. Somos nuestros herederos, históricamente. No es... Está la época de Franco, la época de Franco... En eso yo disiento... Bueno, pues esto es historia pura. El problema, será toda la pura historia que tú quieras decir, pero el problema es que, así como en Francia, la nación surge con la revolución... Claro, y en España con los liberales... Y en España, la nación no ha conocido un proceso comparecido al de la revolución francesa, y por eso, y por eso, y por eso, no ha llegado a crearse una sola nación, y España, por más vueltas que... Se creó, se creó totalmente. Por más vueltas, se creó un Estado, pero no una nación. Es que la nación viene después del Estado, siempre. Bueno, la nación viene después del Estado... Es que es falso, totalmente es falso. Pero en España, como no hubo una revolución francesa, la nación no ha llegado a formarse plenamente. Bueno, eso lo dices tú, pero eso no es verdad, según otros puntos de vista. Pues... La nación española se formó, primero, existía España ya antes de la nación española. Es decir, España no sale de la construcción de Cádiz, ni sale de la construcción previamente. Yo he escrito un libro, llamado España frente a Europa, donde intento analizar todo lo minuciosamente que puedo la evolución de la idea de nación, ¿verdad? Donde hay una confusión total y donde no nos entendemos. Porque ahora prevalece la idea de los nacionalismos fraccionarios como si fueran los genuinos. Tanto es así que lo tenemos en Asturias. En Asturias el problema del pequeñísimo nacionalismo que hay se le remonta a los celtas. Cuando en Asturias no hubo celtas. Y a mí me han llamado hace dos años, me han llamado antiasturiano porque digo que en Asturias es donde menos celtas hubo, ¿verdad? Y entonces ahí el nacionalismo está con los celtas y con los mable y demás. Yo no creo que el nacionalismo asturiano sea un problema. No es un problema. Sí, pero sin embargo lo ha reconocido el pacto de Izquierda Unida y PSOE, ahora le han dado una serie de privilegios al vable y demás que va por esa vía. Y el nacionalismo... Entenamente por esa vía, ¿eh? Y ahora, ya empiezan con los aviones a saludar en bable cuando llegamos a Oviedo o a Ramón o que fuera. Santiago, vamos a cerrar el discurso sobre el nacionalismo, por favor. Bueno, lo que yo quiero decir es que España no ha llegado a ser una nación única históricamente. No ha llegado a eso. Eso es lo que dice Arzalius y bien. Eso lo dice... Bueno... No, 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 pero yo no lo digo y además tengo un libro entero que podrá discutirse, pero que es que eso no se puede... No lo dice solo Arzalius. Bien, quiere decir que tú no puedes entrar esto como tesis. No puedes... Es una opinión. Existen cientos de miles de vascos... Sí, sí, por supuesto. Como lo dicen cientos de miles o millones de canales. A partir de 1900, más o menos. A partir de 1900. Bueno, a partir de cuando quieras. Y no todos los vascos, sino la mitad, aproximadamente. Bueno, pero ¿y los catalanes? Todos. No, todos no tampoco. Casi todos. No, no, ahora ni hablar, no. El catalanismo es una cosa que abarca a todos los... Pero no secesionista. No secesionista. No secesionista. No secesionista. La cuestión es la secesión. Pero el peligro es que la política del gobierno popular termine haciendo... Eso está por ver, claro. Eso es una valoración política. independentistas a los catalanes, a los gallegos, y ahí está el peligro de esa política. Pero ETA empezó antes del gobierno popular, ¿eh? Y por eso, y por eso, mi opinión es que las analogías que a veces hace alguna gente entre el pasado franquista, en ese sentido, entre el nacionalismo tradicional de la derecha española, que ha sido siempre centralista y opresora, ¿no? Y la política del PP tiene algún fundamento. vamos a ver, esta mañana he oído a Bono precisamente en la televisión, estaba en las noticias de la derecha, ha dicho la siguiente frase, que me ha parecido espantosa. Dice, es que España actualmente, después de haber hablado con Aznar, no puede volver a la España de los Reyes Católicos. Pero, ¿y quién es hoy quien quiere volver a España de los Reyes Católicos? ¿Cómo? ¿Qué enemigo se inventa y Bono, ¿verdad? Después de hablar con Aznar. ¿Pero qué es el de la España de los Reyes Católicos? Para mí, Bono no es un criterio de autoridad. Bueno, ya lo sé, pero digo, ¿cómo se utiliza la España de los Reyes Católicos sugiriendo, pues, lo de Isabel y Fernando del Frente de Juventud? Santiago, tú dices en tu último libro que lo único que sobrevive, en fin, en esta especie de bacle, de Estado catatónico, me parece que utilizas esa expresión de la izquierda, es la socialdemocracia. Desde ese punto de vista, Bono sí representa la socialdemocracia, luego representa la izquierda en este país, o no. Yo no afirmo ni niego, eh, pregunto. Bueno, Bono es un hombre que está en lo que llamamos la izquierda de este país, la izquierda con todos los reparos que yo hago en mi libro a esa izquierda, ¿no? Yo creo que hay una crisis terrible de la izquierda en España, y no solo en España, y no solo en España, hay una crisis muy grave, una crisis de la que, a lo mejor la solución es la aparición de una nueva izquierda, una nueva izquierda. Pero esa nueva izquierda, ¿qué serían? Los verdes, las ONG, el neozapatismo, la antiglobalización, el populismo... La, la, la... mi opinión es que esa nueva izquierda no va a ser exactamente un partido, va a ser un movimiento bastante diverso, con influencias ideológicas también diversas, diversas, en el que pueden coincidir gentes de diversas escuelas, ¿no? ¿en qué cuestiones? En cuestiones como la paz, en cuestiones como la defensa de la ecología, de los derechos humanos, en cuestiones como la lucha contra el intento de convertir el mundo en un imperio norteamericano. Ahí pones al Papa en primera fila, ¿eh? El abandonado de la izquierda es el Papa, entonces. El Papa vino a hacer la campaña electoral del Partido Popular... No, pero yo en cuanto a lo que dice... El Papa... No estoy hablando del Papa, no he citado al Papa. No, que digo, que digo, que esta descripción de la nueva izquierda parece que se ajusta muy bien a los postulados del Papa, a los que el Papa propone. Los postulados del Papa, yo no entro ahora en esos postulados, pero para mí está claro, está claro que en las elecciones últimas la visita del Papa fue un apoyo al Partido Popular extraordinario y que la izquierda ni siquiera ha tomado nota de eso. Pero así fue la más cosa. Gustavo, esa nueva izquierda que acaba más o menos de definir Santiago Carrillo se corresponde con lo que tú llamas en tu libro izquierda fundamentalista. Sí, más o menos sí. Explícame. Más o menos sí. ¿De izquierda fundamentalista? Sí, es un caso de izquierda indefinida. Yo ahí distingo izquierdas definidas y procuro definirlas para podernos entender históricamente. Y la definición que doy es el Estado, el punto de referencia. Es el Estado no porque la izquierda sea estatista, porque una de las corrientes de izquierda, la tercera que he visitado, es el anarquismo, que va contra el Estado precisamente, pero el Estado sigue siendo punto de referencia para definir la izquierda. Y entonces, aparte de esas izquierdas definidas, que serían la izquierda jacobina, diríamos, la izquierda radical, la izquierda liberada en España, la izquierda evolucionada, por ejemplo, el Conde de Toreno, ya que hablamos de Asturias, es uno de los ejemplos típicos de evolución de un liberalismo radical hasta un conservadurismo. Bien, pues, qué sé yo, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda, la tercera internacional y luego la izquierda asiática. Entonces, además, perdona, además de esas izquierdas definidas, yo creo que se pueden definir bien históricamente en sus figuras, en sus proyectos, etcétera. En cambio, la izquierda indefinida es la que prescinde de esas referencias. Y entonces, pues, se va, por ejemplo, la filosofía, de ahí tomó el nombre de la izquierda, izquierda hegeliana y derecha hegeliana. Y después, Bloch escribió un libro sobre la izquierda aristotélica, por ejemplo. O bien, las vanguardias, la izquierda de arte, que si Dalí es de derechas y Picasso es de izquierdas, ¿verdad?, porque pintó el Guernica, yo muchas veces he dicho, si a Picasso le quitas Guernica de debajo, ¿verdad?, ¿por qué sabemos aquello es Guernica? A mí me recuerda a Cervantes cuando el pintor Orbaneja pintaba un gallo y ponía debajo gallo para que se supiera, ¿verdad? Entonces, si tú quitas Guernica de aquello, ¿por qué aquello es de izquierdas? Pues porque la izquierda indefinida da por evidente que Guernica, como Picasso tenía esas simpatías con el Partido Comunista francés, etc., pues era de izquierdas. Pero Guernica por sí misma hay que definir que sea de izquierdas o de derechas. Es la izquierda indefinida. Y la izquierda indefinida es también la izquierda divagante o extravagante y sobre todo las ONGs que tienen que ver con la Iglesia Católica, en la Teología de la Liberación y cosas de ese tipo. Pero para mí las ONGs no son lo fundamental de la izquierda. Yo creo que lo que se produce, lo que se está produciendo es una convergencia, una convergencia de gentes que vienen de escuelas diferentes hacia posiciones políticas de izquierda y que es en ese terreno de la política donde una nueva izquierda puede agrupar agentes venidas de diferentes escuelas. ¿Por qué? Pues porque hay problemas tan concretos como la guerra, como la guerra contra la que está muchísima gente, indiferentemente de su formación filosófica, incluso no teniendo ninguna formación. porque hay temas como la ecología, que son temas reales hoy, el marxismo no tuvo en cuenta eso nunca, pero es un problema real. ¿Por qué hay temas tan claros como el intento de Estados Unidos de transformarse en un imperio mundial? Ya lo es. Ya lo es. Pero trata de estructurarse más completamente como tal. Todos esos temas van a originar, a mi entender, una nueva izquierda. que en el fondo yo no soy profeta tampoco, pero soy un hombre político que no renuncia a la idea de que hay que cambiar esta sociedad. Santiago, y no está confundiendo la izquierda y sería quizá uno de sus posibles suicidios o por lo menos de los factores que la han conducido a esta crisis, ¿no estaría produciéndose esa indefinición en el ámbito de la izquierda a la que se refiere? Esa es la izquierda de la que tú hablas. Yo creo que esta izquierda tiene que definirse. Por lo que luchamos hoy es porque la izquierda se defina y se defina como como una fuerza que quiere cambiar el sistema, que quiere asegurar la paz, que quiere asegurar la ecología, que quiere asegurar los derechos humanos, pero sobre todo que quiere cambiar el sistema que genera todo. Eso es cómo hacerlo, cómo hacerlo. Eso es lo que hay que criticar a los que hoy se presentan como izquierda. Pero no confunde la izquierda en relación con todo esto que tú estás diciendo, no confunde la izquierda los gritos de los manifestantes con la opinión pública, que es un concepto mucho más vasto que los gritos de los manifestantes. Pero los gritos de los manifestantes son importantes también y la manifestación, la manifestación, el derecho de manifestación como el derecho de huelga, son elementos de la democracia, no son... Pero sin duda, pero lo que yo te pregunto es que sale un millón o dos o tres los que sean de manifestantes, por ejemplo, contra la guerra de Irak a la calle, pero hay otros 37 millones de personas que no salen. Y claro, luego eso, electoralmente, pues arroja un resultado muy diferente al que se esperaba. Y eso es un error político, es un error de cálculo. Habría... Habría en Gijón ahora estos días un curso sobre globalización y guerra. Entre ellos ha estado un catedrático de Jerusalén, un judío, Gustavo Pérezni, que naturalmente ha defendido a los presidentes de Israel. Yo calculaba que el público que había allí pues iba a comportarse como las manifestaciones, ¿verdad? Allí todo el mundo se cayó, lo escuchó, no hubo abucheos en absoluto. Es decir, que una cosa es la manifestación y otra cosa es que cuando acabó la guerra en muy poco tiempo pues aquellos manifestaciones quedaron sin argumentos completamente. Porque resulta que lo que se llamaba Aznar asesino, eso se lo llame la izquierda, la derecha, el centro, o lo que sea, eso es un absurdo completamente. Un absurdo llamar asesino. La responsabilidad de Aznar en esa guerra. No, 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 eso es otra cuestión, pero no se puede llamar asesino. La responsabilidad de Aznar en esa guerra es indiscutible, Gustavo. Bueno, pero esa guerra... ¿Dónde se decide el ataque a Irak? Se decide en la reunión de las aulas Eso no permite llamar asesino a un juez de Estado. ¿Por qué? Elegido democráticamente. ¿Por qué? Porque no, porque es un adjetivo que no... Porque entonces tienes que llamar asesino a Alejandro Magno, a César, es decir, tendrías que anular toda la victoria de la política. Escucha, y por supuesto a todos los que tuviste en la guerra de fin. Me parece que esa es una utilización de tu sabiduría... No, 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 bueno, te lo parece a ti. En el terreno político... En cambio, te digo, que a mí me parece desde mi sabiduría lo que sea, me parece que con estas ideas está perdida la izquierda. Santiago, Gustavo en su libro hablando de... Creo que está perdida, lo que no cabe duda es que Aznar ha tenido una responsabilidad en la guerra. Sí, pero eso no lo ha dicho un asesino. Es que parándole a un tío que pone una bomba en un coche o te pega un tío en la nuca, ¿sabes? Porque la palabra asesino es eso. ¿Tú crees que llevar...? Es lo que utiliza la izquierda con mayor propiedad. No, no, que no hable español. Es que no ha habido gente muerta en Irak. Bueno, pero... Es que no sigue habiendo gente que muere. Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo si es parecido. Santiago, a propósito de esta izquierda indefinida fundamentalista, escribe, Gustavo, bueno, yo te voy a leer unas cuantas líneas en su libro, pone varios ejemplos de la izquierda indefinida. Y entonces, refiriéndose al manifiesto contra la barbarie suscrito por la alianza de intelectuales antiimperialistas en el otoño de 2002, dice literalmente, y me gustaría que lo debatierais un poco, lo verdaderamente asombroso es que en los días de hoy algunas decenas de profesores, artistas, periodistas, cantantes, cineastas, sigan encontrando la posibilidad de reunirse bajo una bandera que lleva escrita entre sus pliegues palabras tales como intelectuales, pensamiento, razón o cultura. Palabras que estos individuos utilizan del modo más primario e ingenuo e imaginable, acríticamente. ¿Quién de los firmantes podría ofrecernos una mínima teoría sobre la razón, sobre los intelectuales, sobre el pensamiento o sobre la cultura? Produce sonrojo, ver como los abajo firmantes, etcétera, etcétera. Y luego, un poquito más adelante, concluye. El manifiesto de esta izquierda indefinida, extravagante y divagante no merece el más mínimo respeto, son palabras de Gustavo y no mías. Es un manifiesto ridículo e ingenuo y lo único que se podría decir para salvar a los firmantes, algunos son amigos, es esto, o bien suponer que lo han firmado sin leerlo, o bien recordar que 100 individuos que por separado pueden formar un conjunto distributivo de 100 sabios, cuando se reúnen para hacer un manifiesto como el que comentamos, constituyen un conjunto atributivo formado por un único idiota. Palabras duras que me gustaría que comentárais los dos. ¿Tú has reído el manifiesto ese? Sí, bueno, yo lo digo todo ahí. De todas maneras, mira Gustavo, sinceramente, yo tengo un gran respeto por ti, el reconocimiento de que eres un hombre sabio. Bueno, yo no me tengo por tal, pero sí. tal como yo te veo eres eso. Pero, a veces, la sabiduría te coloca en una altura en la que se pierden se pierden los objetivos concretos. Me gustaría más que dijeras en una profundidad. O en una profundidad. De acuerdo, de acuerdo. Pero la altura es profundidad. Y hacia arriba. lo que a un hombre de izquierda como yo que te respeta, que te quiere, que sabe que tú eres un hombre de buena voluntad, desconcierta en esos comentarios que haces en el libro es que objetivamente parece como si estuvieras defendiendo al Partido Popular. Eso está por demostrar. Bueno, pero... Yo lo he querido sacudir a la izquierda para que sepa lo que dice. Bueno, pero las sacudes tomando en realidad posiciones que... No, no, yo no tomo ninguna posición. Que concretamente en ese momento favorece a los adversarios o a los adversarios de la izquierda. Eso me atribuís esa posición pero gratuitamente. Y tenéis que benditar por qué me atribuís esa posición. Algo habrá en vuestro pensamiento que os obliga a hacer esto. No, hombre, a mí no me obliga nada a criticar de lo que pueda. O por el discutiramiento del cerebro, yo qué sé. Yo tengo mucho respeto por ti y me ha costado trabajo venir a discutir contigo porque no me gusta discutir contigo. porque pienso... A mí en cambio me gusta discutir contigo. Mira, no hay asimetría. Porque pienso que debería dedicar el tiempo a discutir con otra gente que está en otro sitio. Es increíble lo insultante que son con los... No, hombre, es increíble. No me gusta discutir contigo. Los insultos objetivos son mucho mayores que los que yo puedo decir cuando subo de tono. No es eso. Pero vamos, es igual, nada. No es eso. No me has entendido. A ver, a ver. No me has entendido. A mí no me gusta discutir contigo porque parece que tú y yo estamos en dos campos opuestos. Ya, ya, ya. No, no tiene por qué parecerlo. En política. En política. Claro. No ya en filosofía o en política. En este momento la gente que nos escuche piensa que Gustavo Bueno y yo estamos enfrentados. Yo no creo. Y eso, eso no me gusta. Ya, ya. Eso no me gusta. Yo no creo que piense. No creo. Habrá unos que sí, otros que no. No creo. Vamos a dejarlo personal. Yo también conozco mucha gente. Otro elemento de discusión posible. La política que sigue, ya que estamos en un programa de cultura, la política cultural que sigue la izquierda. El apoyo al multiculturalismo que es una tábula rasa y la crítica de la excelencia que al fin y al cabo es lo que permite la existencia de la universidad y de eso que llamamos cultura con mayúsculas. Es decir, se llega a la paradoja Santiago de que en un determinado momento la izquierda defiende el echador e incluso apurando un poco las cosas, esto lo digo metafóricamente, hasta la ablación de clítoris por ser factores étnicos. No es un suicidio cultural y por lo tanto tenemos un suicidio electoral en el apoyo del multiculturalismo. Yo creo que no es real que la izquierda no ha defendido nunca el echador ni la ablación del clítoris. Lo que la izquierda a mi juicio debe considerar es que el desarrollo del mundo ha sido muy desigual y que se han desarrollado diversas culturas en el mundo y que tú no puedes aspirar a llegar a una sola cultura sin un principio de respeto a las otras culturas. Gustavo, multiculturalismo, desaparición del criterio de excelencia. Rápidamente, esto resumo un libro, El mito de la cultura, ¿verdad? Y que se tradujo al alemán el año pasado, por cierto. Yo hay El mito de la cultura. Mi objetivo en ese libro es tratar de triturar la idea de cultura, como se utiliza. La idea de cultura, bueno, es una cosa muy larga, ¿verdad? Se la inventan los alemanes, Herder, concretamente, Fichte, etcétera, pasa a política con Bismarck, la lucha por la cultura, etcétera, etcétera. La cultura es uno de los objetos más difíciles y más ideológicos para ver. Y, concretamente, en este tema se produce el problema del relativismo cultural, el enocentrismo, el pluralismo cultural, el respeto a todas las culturas. Bien, desde el punto de vista en donde la idea de cultura es una sustancia inexistente, no hay culturas, lo que llamamos culturas son entidades globalizadas de multitud de pautas y de ideologías y de memes, como dicen otros culturales, que son distintos y que son desprendibles. Y, por tanto, hay rasgos culturales, creo yo, culturales en el sentido antropológico, a los cuales yo, particularmente, no los tengo el menor respeto. Yo, por ejemplo, el vudú, yo recuerdo una experiencia de hace unos años ahí en una república americana, cerca de Haití, Santo Domingo, donde estaba hablando de política, precisamente, que para eso me llamaron, y me ofrecieron ir a una sesión de vudú en Haití como condición imprescindible para que aquella gente pudiera transformarse. Políticamente, digo, mi discurso ante gente que está en el vudú no tiene nada que hacer, lo primero hay que eliminar el vudú, ¿verdad? ¿Cómo vas a hablar con gente que está practicando el vudú? Y así sucesivamente. Entonces, empiezas a analizar y a acumular y resulta que los respetos culturales empiezan a perderse. Es decir, entonces, pues la idea de nivelar todo, estas discusiones de estos días sobre la televisión basura, ¿verdad? La televisión basura. Que hace falta cultura y no basura. Ayer estuve hablando con un individuo, un crítico en la radio. Pero la televisión basura existe. Sí, pero lo que no está definida. No está definida que es la basura. Esa es la cuestión. La televisión basura existe de dos maneras. Primero, como basura revelada, desvelada. Es decir, que es la televisión, la basura que te presenta de la realidad y ella no la fabrica, ¿verdad? Como cuando te presenta una cámara calcuta un montón de basura, pues la televisión es basura pero no la fabrica ella. Y la televisión de basura fabricada que es la que la televisión fabrica ella misma, ¿no? Entonces, cuando esa basura fabricada o desvelada es aprobada democráticamente por 10, 15 millones de audiencia, ¿verdad? Entonces ahí se entra en el conflicto de la democracia, ¿verdad? Que tiene el telemando y la democracia que tiene el voto en la urna. Y entonces no hay otra solución a mi juicio que poner una junta de censura porque yo siempre he sentido la tesis de que el único límite de la televisión es el código penal. Si no resulta, ha habido también un manifiesto, un manifiesto en contra de la televisión basura que es tan... A mí, yo le he hecho la crítica en público, ¿eh? Le he hecho la crítica en un libro llamado Telebasura y Democracia, en donde hago el análisis de un manifiesto que hicieron un conjunto de asociaciones tipo comisiones obreras UGT con capa, etcétera, etcétera, contra la televisión basura. Y entonces estamos en lo mismo, no hay criterio. Santiago, turno de réplica, estamos ya fuera de tiempo. Yo creo que la televisión basura existe. Y existe no sólo porque haya basura en la sociedad. Claro. Existe porque la televisión hoy está en manos de grupos financieros interesados en cultivar la basura que hay objetivamente en la sociedad. Y la televisión podría jugar otro papel. Evidente. Un papel educativo, un papel formador. Evidente. Y yo creo que eso es una de las partes de este sistema que hay que cambiar. Bueno, una última cuestión. He dicho y es cierto que estamos ya fuera de tiempo. Confío en que los responsables de la programación, de la famosa parrilla de programación, nos consientan dos o tres minutos más. Quería preguntaros y con brevedad, por favor, que respondierais a esto. ¿Cabe aplicar a la izquierda en plena crisis de la misma el dicho popular de dime de qué presumes y te diré de qué careces? ¿Es más de izquierdas, entre comillas, en estos momentos la derecha que la izquierda? ¿Es más de derechas, entre comillas, la izquierda que la derecha? Yo creo que la izquierda tal como existe hoy, ¿no? Ha perdido sus fundamentos. La izquierda hoy se ha dejado a negar por el neoliberalismo, por el pensamiento único. En la práctica a los votantes les es muy difícil diferenciar dónde está la derecha de dónde está la izquierda, creo que esa es la triste realidad de hoy. Y lo que dudo es que un libro como este que ha escrito ahora, Gustavo, ayude a la izquierda a eso. Tiene, a mi juicio, sobre todo, un efecto desmoralizado. Gracias. 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 Si el libro resulta desmoralizador para la izquierda, yo lo que he pretendido con este libro es la función de revulsivo, ¿verdad? De que no esté simplemente pues durmiéndose en memorias históricas, ¿verdad? Memorias históricas y que advierta, creo yo, que hoy día la política que lleva el PP en España concretamente pues es tan de izquierda o más como la que ha llevado el PSOE en la izquierda. Es decir, que la diferencia entre, quitando muchos detalles y muchas cosas, ¿verdad? La distancia no es tan evidente objetivamente. Eso es lo malo. Claro. Que termina siendo tu razonamiento termina siendo un razonamiento de la izquierda. Que espabile la izquierda. A favor del PP. Espabilad la izquierda. No os argumentáis con la memoria histórica. Espabilad un poco los veteranos de izquierda, claro. Espabilad y no os consoléis con la memoria histórica. No, no, eso no puede ser. No hay que espabilar. Hace falta un revulsivo. Eso es lo que yo pretendo. Pues no creo que lo consiga por ese camino. Pero lo que habéis conseguido tampoco es manco, ¿eh? O sea, que en ese sentido estamos empatados. Sí. Claro. Bueno, último minuto ni siquiera últimos segundos. Los necesarios para agradecer a Gustavo Bueno, el mito de la izquierda, ediciones B, y a Santiago Carrillo, la memoria en retazos, Plaza Janés, su presencia en nuestro donoso escrutinio y para desearles a todos ustedes y a ellos también que pasen un verano feliz, que no se olviden de nosotros y que vuelvan a estar ahí cuando las emisiones de negro sobre blanco se reanuden en el mes de septiembre. La vida sigue y la literatura, la política y la filosofía también. Buenas noches. Desde el corazón de México para la gran ¡Gracias!